El territorio para mí es un lugar, es nuestra casa, nuestro hogar, es el espacio donde vivimos, donde desarrollamos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra costumbre. Es un espacio importante que tenemos como pueblos originarios y nosotros lo consideramos como muy valioso porque es la forma de relacionarnos entre nosotros, los seres humanos, con la naturaleza. Es una cosmovisión indígena, maya, que nosotros valoramos mucho la vida naturaleza, que se tiene que tener un respeto hacia ello y pues ese respeto todo depende de nosotros. Entonces tenemos que cuidarlo y defenderlo. Estar en los espacios, en talleres como ahora, el taller de seguridad, pues es muy importante, es necesario para nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos de tierra y territorio porque pues atendemos casos, conflictos que suceden o llegan a suceder en las comunidades y pues nos dicen que atacamos intereses, son intereses muy particulares de empresas, de sectores, en este caso ricos, que quieren apropiarnos de lo nuestro, de nuestro pueblo, de nuestros recursos naturales y pues nosotros no permitimos, defendemos, luchamos para que eso no sea despojado, pero en eso sufrimos riesgos, sufrimos amenazas y talleres de seguridad como este nos ayuda a entender los riesgos y también nos ayuda pues a enfrentar esos riesgos, como minimizar y poder pues hacer la defensa de una forma segura.